Ya van a ser las 2 de la tarde y es hora de que se programen con la agenda cultural de nuestro departamento. Sean todos bienvenidos a degustar y disfrutar el momento más dulce de las noticias. Nuestro postre que comienza ya. El sur del Valle de Aburra está de fiesta, pues por estos días se celebra la Semana de la Cultura y las fiestas del Carriel en Envigado. Estamos celebrando la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel en 2015, Envigado una sola celebración. Durante este fin de semana vamos a tener la gran parte de las celebraciones de la Semana de la Cultura. Este evento se ha ido consolidando en los envigadeños como parte del patrimonio colectivo y representación de su identidad. Por eso todos están invitados a disfrutar con toda la programación cultural durante esta semana. El viernes vamos a tener Noche de Plancha en el Parque de Borarango, vamos a tener un festival de jazz en la Casa de la Cultura con Bayron Sánchez, adicionalmente vamos a tener el Festival Internacional de Salsa, que lo hacemos en alianza con Latina Estéreo en el Polideportivo Sur de Envigado, y el sábado vamos a tener una gran viejoteca en el Parque Principal de Envigado con la Villos Caracas Boys y los Melódicos. Envigado, la Semana de la Cultura. Invitamos a todos los televidentes para que asistan a la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel en Envigado, una sola celebración. No se pueden perder estas fiestas tan importantes para nuestro municipio. Envigado, territorio de todos.